Música Chicos, buenas, buenas Espero que estén de lo mejor, bienvenidos una vez más a Nada Que Ver aquí en Central Geek Yo soy el Gon y te recuerdo que aquí en Nada Que Ver damos opiniones sobre películas y series Obviamente recordándote la base fundamental de Nada Que Ver es que la opinión es como el culo y todos tenemos uno Además te recuerdo que si quieres estar bien enterado de todo lo que pasa en el mundo geek o en la cultura pop Pues todo lo que es el cine, música, tecnología, videojuegos, bueno todo eso que yo sé que a todos nos encanta Síguenos en todas las redes de Central Geek donde te vas a enterar de todo el chisme diario Y también obviamente te recuerdo suscribirte, darle like, picarle a la campanita y hacer esas cosas que solo tú sabes hacer aquí en YouTubes Bueno pues ahora sí vámonos de lleno con esta película, más que nada también con la película, con la franquicia Esta franquicia que nació en 1963 en Francia y está escrita por Pierre Goult, ¿no? Así se llama, es un francés que fue escritor e hizo esta obra que se llama La Plandissage Que es el planeta de los simios, que bueno pues realmente salió en 1963 y de ahí se volvió un caos total En 1968 esta aventura literaria llegó a pantalla grande gracias a Franklin Schaffner que fue el director de la primera película El Planeta de los Simios Siendo un rotundo éxito En el 70 llegó El Regreso al Planeta de los Simios En el 71 tuvimos El Escape del Planeta de los Simios En el 72 La Conquista del Planeta de los Simios En el 73 La Batalla del Planeta de los Simios Y después de 33 años en el 2001 tuvimos un nuevo Planeta de los Simios dirigida por Tim Burton Que la verdad es que qué pena Una película que fue terrible Pudo haber no existido y yo creo que el planeta estaría mejor En mi opinión la verdad es que esta película sí decepcionó a todos los fans del Planeta de los Simios Porque después de 33 años que te llegue una nueva película de un gran director y que haya sido una basura Híjole sí duele bastante Pero después de 10 años Rupert Wyatt nos trajo El Planeta de los Simios R Evolución o Revolución Esta película que realmente revolucionó el Planeta de los Simios Y después llegó El Planeta de los Simios Confrontación Que para mi gusto me estuvo bien Es nada más como paja de la paja de la paja Y luego para más y más y más paja llegó La Guerra del Planeta de los Simios No es tan mal pero realmente podría haber sido una sola película de esas dos Y bueno podría estar más digerible y mucho mejor Y después de 1968 hasta el 2024 o sea han pasado 56 años Acaba de llegar a pantalla grande El Planeta de los Simios Un Nuevo Reino Esta es la película que vamos a hablar el día de hoy La verdad es que cuando se anunció yo la verdad si dije ¿Por? O sea ya por favor déjenla morir Dejen morir ya esta franquicia Y déjame decirte que me llevé una gran sorpresa Ahora quiero ver lo que sigue Quiero ver más ¿Qué nos van a entregar? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Como bien sabemos el virus mortal se desató en el planeta Este virus está siendo creado para curar el Alzheimer Pero como estaba siendo utilizado en simios Ellos empezaron a tener un coeficiente intelectual más alto Y este medicamento que era realmente para los humanos Se terminó convirtiendo en un virus y empieza la matanza de los humanos Y los que no se morían pues estos humanos se empezaban a convertir en seres primitivos Haciendo que los simios dominaran sobre el planeta Pues después de muchas generaciones El simio que llevó a cabo la operación de conquista al planeta falleció Alabado seas Gran César Pero dejó un gran legado entre los otros simios Pero sabemos que las creencias o los legados Pueden llegar a ser malintencionados por conseguir más poder O sea tú a tu creencia o a un legado que hayas adoptado Puedes darle una malintención si es que quieres tener un poder absoluto En otras personas que crean sobre este legado O esta creencia o cualquier cosa Si tú sabes cómo intencionar las cosas que nos han dejado los antepasados Ya sea para bien o para mal Puedes llegar a tener mucho poder Cuando se hace desde dentro del corazón El poder sí llega pero está como muy escondido Y cuando se llega como para dominar masas El poder llega muy cabrón Pero pues obviamente te vuelve loco Nunca le des poder a nadie que se crea que sabe absolutamente todo en esta vida Terminará destruyendo todo sin importarle nada Solo su beneficio, poder, dinero Y bueno pues obviamente que sea alabado por los demás Y de esto trata esta película La búsqueda de poder por medio de un ideal Esta película la verdad es que está bastante bien Es una grata sorpresa que continúen con la línea Como que supieron rescatarla Hay muchas secuencias de homenajes hacia las películas antiguas Estas escenas que marcaron el planeta de los simios Además que como te digo Tiene una muy buena historia Algunos simios se dan cuenta de que los humanos son buenos Aunque no dejan de ser humanos Y el humano es traicionero por naturaleza Y la verdad es que eso está de la chingada Ya que es una ruda y cruel realidad Y es que no sé si te has dado cuenta Que a veces a las personas que más ayudas Quieres ver crecer o triunfar Solos o a tu lado Estas personas que consideras hermanos O parte de tu familia Son los primeros en traicionarte Y llegan a traicionar porque tratan de encajar en otro lugar Quieren tener un nuevo grupo de amigos Y para encajar podemos ser cualquier pendejada Si, te hablo a ti humano promedio Y hasta eso pasa con la misma familia Y eso está de la fregada Y es lo que yo sentí en esta película Que cualquiera va a buscar Cómo poder sobrevivir Y cuando llegue ese objetivo Se viene la traición Y después de esto sabemos que se viene otra entrega Para mí pensar, para lo que yo vi Es como ahora la guerra entre los humanos y los simios Bueno, realmente lo que queda de la humanidad Aunque ya tuvimos esta guerra en la primera película Como esta primera confrontación Siento que ahora sí se viene una guerra total Entre los simios y los humanos Ya que el poder racional ya lo tienen los simios Ahora sí, vamos a ver qué va a pasar La neta, si no le tienes ganas Porque ya fue suficiente Déjame te digo que yo pensaba lo mismo Y nunca es suficiente Dale una oportunidad Siento que te va a gustar Y si nunca has visto el planeta de los simios Pues te recomiendo que veas revolución Y después te avientes el nuevo reino Las otras dos la verdad es que sí son más relleno O puedes ver esta que acaba de salir un nuevo reino Porque pasaron muchos, muchos, muchos años después Y después aventarte revolución Que siento que pues sí va a encajar bastante bien Te recomiendo que veas esta película en el cine La verdad es que sí Sí la tienes que ver en el cine Porque es que la verdad está increíble El CGI, los efectos visuales, el sonido, los colores Bueno, todo está pasadísimo de lanza Es una película bien bien chida Y siento que es una película que sí se disfruta en el cine Y obviamente no hay mejor disfrute que entrar al cine Con tus palomitas, tu refresco Disfrutar de esta gran película Porque la verdad es muy muy buena A mí en lo personal, ya sabes Me gustó mucho la película Fue una muy buena sorpresa Y la verdad es que a mí me encanta el planeta de los simios Pero no iba con esperanzas de encontrarme oro Si iba más con esperanzas de encontrarme aire o caca ¡Pero pum! Volví a creer Volví a creer en el planeta de los simios De verdad me sentí a gusto Salí del cine feliz Y es más, tan feliz que estoy esperando que salga otra entrega Para ver qué más sigue, qué va a pasar Y espero no la vayan a arruinar Si tú ya la viste y te gustó o no te gustó Déjame abajo tus comentarios Qué le faltó a la película Yo siento que le faltó un poquito más de acción Pero solo un poquito No necesita más Pero es una película que realmente te hace como Darte cuenta de que tu tribu es tu familia A la cual nunca debes de decepcionar A la cual siempre tienes que apoyar Y obviamente de cumplir tu palabra Si vas a decir algo, cúmplelo Lo que sale con tu boca lo sostienes con tus huevos Diría mi buen Tony Montana Pero bueno, esa es mi opinión Espero que te haya gustado Déjame la tuya aquí abajo Y obviamente haz eso que solo tú sabes hacer Esa magia tan chula, tan divina Que es darle like, suscribirte, picarle a la campanita Comparte este video con la gente que quieras Que vea esta película O que si ya la vieron y les gustó O no les gustó O están indecisos Comparte este video Velo, disfrútalo Y nada, muchas gracias por siempre estarme apoyando Y como te dije en un principio Si quieres estar más enterado de todo lo que pasa en el cine En los videojuegos, en la tecnología En la música En todo eso sigue a Central Geek Que están apareciendo aquí las redes sociales Síguenos, estamos como Central Geek en todos lados Y es que la neta no te va a decepcionar Además que si nos sigues Vas a ver que esta comunidad siga creciendo Y hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Yo soy Elgon Y nos vemos en el siguiente video Para que no te quedes sin nada que ver ¡Adiós!